Estuve en Getafe. Pero fue en un 95, pero ahora tía. Porque había pedido prórroga. Entonces estaba estudiando. Y ahí me tocó Madrid. Y entré en carretera Extremadura, que es donde estaba el cuartel originario. Pero luego, como allí tenía... De la A5 esa. De la A5 esa. Sí, de Extremadura están dos cuarteles. Como a nosotros no su cuartel, tenía en Getafe porque era base aérea y nos éramos de antiaérea. Dicen, ¿quién quiere ir para allí? ¿Quiere un cuartel más pequeño? Dicen, aquí entró por dentro del mer, tío. A punto. Sí, sí, porque estaba la Josemari y encima también estaba Jacobo. Entró Jacobo en el mismo día. No, a ver, entramos... Él dijo que era su quinta, pero ella era porque iba con eso, ¿no? Y entramos y dice... Pues entró... Entonces entró allí y dice... Puta, aquí demasiado jade. Y estaba este... Problemático. Claro, que era su nombre, tarde o temprano te escribí. No sé qué me ha pedido más. Y le dije, ¿qué vas a hacer? Ahí me voy para allí. Y además, como allí éramos menos, siempre iba a estar más cómodo y todo. Y ahora ahí me fui allí y acertí, porque... Luego, claro, lo que me pasó con el papá de esta, de Cristina. Ah, bueno, pero... Que me fui con el papá de Cristina, y allí capiré a la capitán del aire. Y me fui a ver. Ahí todos... Y ahí con la chiquita, ¿qué pasa con ti? Ahí todos pescados. Claro, pues hablando con él... Y cuando... Y me di que si quería... Claro, ¿qué tal estaba? Y le dije... Pues esto, venga. Estoy con mis compañeros. Me gusta... En plan, cuando vuelvan de paseo, vuelvan de maniobra... Hombre, perfecto. Todo no es, pero esto no tengo problema. A ver, pues si querías, dile de monaguillo. Para irse con un curado. Dice que no. Para elevar las misas. Para elevar las misas. Claro, ahí en vez de estar... Para elevar las misas de tu cuartéis. Sí, sí. No, pero de todos cuartéis. De elevar las misas de tu cuartéis. De elevar las misas de tu cuartéis. Ahí me daba todo día con él. Tú todo día rindo misas. Claro, claro. Pero ahí como no estaba ahí, qué sé. Estaba bien con los compañeros. Estaba bien en un cuartel. Y encima a mí me gustaba ir de maniobra, porque a mí, si una guardia o dos que hice, y encima ya era Cabo, que tú ubicabas por almero, con unas pipas. Pero bueno, y como era Cabo, almero, tenía un problema de decir, bueno, voy a haberme librado de todo, porque era ser las novedades mañana, y vi las cinco de la tarde, y estar exento de todo, porque me libraba de todo. Sí. Solo ir con el otro, la di misas, la di misas, la di misas. Y así, pues no, gracias, pero no quiero, porque, qué sé, me parecía que me alejaba a tus compañeros, porque estaba bien cómodo, y me pasaba bien con allí y tal, quitando algún ratito y me decían alguna que tenía que estar de guardia, o alguna de las historias que te surgieran, pero así de ir por eso, pues era guapo. Estabas con tus motos, fue cuando te rompiste tus brazos. Estabas, porque ya eran nueve meses, era entonces cuando cambió Emilia a nueve meses, a nueve meses. Sí, que eran menos meses. Y una de las velas, que vinía a un lugar, que como teníamos un equipo de fútbol, estábamos jugando fútbol, y me partí a muñeca. Y un alacranal. Un alacranal, pero fue un, claro, y luego qué me pasó, pues que tampoco agarré, y yo no pude ir a hacer la despedida, que estaba en el hospital, me operó en dos velas, la muñeca. Y claro, cuando te licenciaba, pues íbamos a ir todos los de fiesta, y ya teníamos pensado, ser el alieje, y tal, pero cuando llegué para allá, para presentarme, a buscar a Blanca, que llamaba, porque a Blanca era un papel de licenciatura, se llamaba Blanca, y un papel de licencia, pues ya había otros. Sí, saludíaos que conocía, desde el plazo anterior, que habían estado conmigo, pero ya mis compañeros, ya no me pidieron nuestros compañeros. Ya no me pidieron, que fue un poco de pena, porque justo cuando me pasó tu brazo, fue esas dos semanas finales. Pero, bueno, para retirar vacaciones anticipadas. Y mordó, ya no me vais dos kilos. Ya solo ya me vais. Claro, porque luego ya todo, claro, ya está enganchado. No, porque allí realmente, allí, porque allí realmente, pues ya los últimos meses, ya encima eres veterano, pues ya antes, ya antes, tampoco tenías ya tantas cosas, estaba más... Pero no, estaba relajado, vivías como un malajado, como se suele decir, ¿no? Luego me pasó esto, seis meses y sin pues realmente, y fer una cosa, pues ananchí, como di aquí a miña mujer. Y ahí estás quedado, estás quedado, y para atrás. Bueno, vamos a volver un poco atrás, La anécdota que me pasó. Ya verás. Relacionar, claro, relacionar aquí con a miña, en aquel momento, miña mujer, miña futura mujer. Ya verás. Estaba allí, estaba allí de... Encima que voy a extraperlo, como te digo. Y fue, y fue una cosa... Nos fuimos de vacación a tener bolinos, y ahí tenía un guiais agarrado con a miña amiga. Le dije, ya, pues de ahí también voy. Y escondiendo fotosito a miña madre. Porque claro, su madre no sabía, no sabía que estaba en ese momento. Y este guiai, ¿tiña imaginaria era? Habíamos vindo, la situación es, vir de maniobra, que habíamos estado en Ávila, toda una semana, nos había hecho nevado, y nos había, bueno, estamos allí. Y claro, él le dijo, furri, bueno, furri, es como un, como si tuviera lo que lleva en la comandancia, lleva un poco y todo, ¿no? Y lo que le dio el sargento a él, quien tiene que estar de guardia, que es lo que saca el papel penal. Que lleva a planilla. ¿Qué se le ocurre a Esti? Dile que me di van a operar. Y mira, que van a operar a la novia, que tengo que ir a la operación. Que le digo, no te preocupes, Francisco, no Sánchez, que te diría. Digo, yo cojo y hago como que se me olvida, y no te pongo. ¿Sabes? Agarró a aquel chaval, él le metí una bola, a mí luego, claro, le metí una bola, porque fue una bola, él le dice, mira, espera a mi novia, joder, que quería estar allí, tal. Por favor, mira, que no tenga nada ese fin de semana. Flores, Sánchez, tienes ahí algo, aunque es una, que es de RT, pero bueno, eso no es importante. Ya, si no aparecen, es que no te toca. Pues claro, cuando semos todos de, de, para todos con los petatis, a mirar a quien se tenga que quedar, a quien no, a quien le tocaba ese fin de semana, encima era Ponte, que era Ponte de Mayo. Flores, no está. Vamos, ahora voy para acá, para el autobús en Bailén. Sí, pero claro, y nos sale tomando un café, y dice, hostia, hostia, digo, ¿qué te pasa? En Bailén, no, no, en Bailén. Y este, ¿qué te pasa? Digo, ¿qué te pasa? ¿Cuál era? Fomos de vacaciones, estuvimos allí y ver, todo el fin de semana, muy bien, de vuelta. Cuando estaba para el autobús en Bailén, a tomar un descanso, sentados, en un bar, y con esas hostias, que ven por ahí. Y así, y así, y así, ¿qué te pasa? Hostias, ya verás tú ahora, o alfere, un alfere, que no es que fuera un alfere que estuviera en un cuartel, un alfere, un mei, Flores, ¿qué haces? A ver, a ver, pues aquí estoy pasando... Y es que encima fui a mesa. Claro, estoy pasando el día que hemos vindo de excursión, desde el lugar aquí, y ahora, cuando ya vaya para Bala, ella me quedo en Madrid, y ellos ya siguen. Estoy temblando. Digo, como se ponían afadados los dos... estábamos operando. Claro. Tú que vinías de excursión, retengo operando. Y le digo, si fai falta, me voy piseando. Claro. las cosas esas. Y yo, ahora, ¿qué haces tú? Pues quedo así. Por la mañana, se ve otro. Flores, a mi despacho. Digo, ostias, la verás tú, alfere, se han tirado, porque otro la he dicho, que me ha falado y tal. Sí. ¿Y qué tal? Alfere, ¿qué pasa? Dígame. ¿Qué tal el viaje? ¿Cómo ha salido? Pues muy bien, la novia, muy bien. Mira. Vale, vale, pues puedes ir. Te llega a preguntar por algo que hacía. Claro, porque él no sabía si, claro, porque el Fere con otro, que estaban levando en la oficina, y él le decía, que le van, mira, y otro me llega, me estaban pensando, ¿qué tal, cómo ha salido la operación? Muy bien, muy bien, muy bien, ha quedado muy bien y todo, no hay problema, no hay problema con eso, ha quedado muy bien. Mira, ¿qué ocurre? Claro, es que hay, hubo ahí un problema, porque tú no estabas, llegó Sargentume, de batería, tenía que estar y no estaba. Bueno, pues yo voy a mirar el papel, ahí no estoy, ¿cómo me quedo? Bueno, bueno, ya se solucionó con otro, que estaba aquí, pero que me sello, eh, me sello todo, ni que hubo ese, eh, ni que hubo ese, y tú ten que ser así, así, así. Y todo por decirme de excursión con la miña futura mujer, que estaba de recuperación de operación. ¿Por qué decir de excursión? Claro, de excursión a la torre de la torre mujer, que nunca había, bueno, la quinta semana y tal, que había estado. Pero fue una cosa que, dices, mira, qué cosas de la vida, que fue increíble. Pero bueno, eh, lo que me surgió alí un poco de suerte y todo, porque cuadró todo muy, muy, muy así. Y,